¿Por qué está mal hecho? Porque están separando una familia niña. Exactamente, y aparte. Y los están separando en su hábitat. Eh, muy bien. Los están sacando donde ellos viven. Perfecto. Ah, digame. Que yo donde yo vivo, que yo vivo en la residencia, entonces en la edificio de allá de frente, en el pejón, hay un mono. Ah, digas tú. En los Andes. ¿Dónde la guarda? En los Andes. En los Andes. Es lamentable, que es un apartamento. Imagínate las condiciones, un mono, que su hábitat son los árboles, y esté en un apartamento limitado, donde no puedan interactuar con otros de esos peces. Es duro, no solamente eso. ¿Ustedes saben cómo hacen para curar un mono? Así como me llegó Pili Pili. Estaba más chiquitico. Tenía casi un mes. Máximo dos meses. ¿Saben cómo la gente que hace a los animales? No saben, ni idea. No lo hacen con jaula. Agarran una escopeta. Escuchen. Oigan bien el cuento. Escuchen. Agarran una escopeta. Vienen los delincuentes, porque son delincuentes, personas que maltratan a los animales, y maltratan a la gente, es un delincuente. Vienen los delincuentes y empiezan a seguir a los monos. Cuando ve que una mamá está parida, que tiene un chiquito en su lomo, le disparan a la mamá. La mamá se muere y cae al piso. Y rogando a Dios de que el bichito no se haya muerto en la caída. Después agarran, le quitan el hijo y lo venden. Eso es lo que está pasando. Cuando la gente tiene un mono en su casa, quiere decir que es un mono huérfano. Todos los monos que están en una caja son monos huérfano. A sus mamá la matan. A sus mamá la matan para poder castigar. Y así pasan con muchos animales silvestres. Animales que deberían estar en su entorno. ¿Tú sabes cuáles son los animales domésticos? Perro, gato, polidora. Pájaro, beso. También las gallinas son animales domésticos, que el hombre domesticó para estar con ellos, para consumirlos, ¿verdad? ¿Pero los monos son animales domésticos? No. ¿Los loros? No. Vamos a echar cuenta del loro, que es muy bueno saberlo también. Vamos a ver este cuadro que está acá. Vamos a hablar de este cuadrito. Vamos a quitar la pluma. Ok, vamos a comenzar con el que le quitaron la pluma. ¿Usted ve este loro? Es un mono adulto. ¿Por qué usted piensa que le quitaron la pluma? Un loro adulto. No sé. Para venderla, para sellar, 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 puede ser, para sellar. Pero este mono, para hacer almohadas. En épocas de vacaciones como la de ahorita, que son épocas más o menos largas, que la gente tiende a irse a los pueblos, la gente en casa de estos animales, y se ponen en la autopista a venderlos. Pero a veces, le quedan dos o tres, y se los llevas para su casa. Después, el delincuente, esa persona mala, que maltrata a un animal, le quita las plumas, para la próxima temporada, para que quiera que es recién nacido, le quitan las plumas. Y estos animales, es adulto, pero le quitan las plumas, para que crean que son chiquititos. Sí, señor. Eso lo hace el ser humano, la maldad. Y nosotros, como seres humanos, bien conscientes, ustedes metidos aquí, en este grupo de scouts, hay que saber sobre la sensibilidad, y el respeto hacia los animales. Todo animal merece respeto. Ya hablamos de este caso, ¿no? Este caso de rinoceronte. ¿Usted ha visto rinoceronte? ¿Usted ha visto rinoceronte en la televisión, ¿verdad? ¿Aquí hay rinoceronte en Venezuela? No. No, en el parque de la vida. Pero, en la vida natural no hay, pero en lo zoológico sí, pero en la vida natural, como fauna silvestre, no lo hay. Esto lo hay en África, y en Asia, pero aquí en Venezuela no hay, sino solamente en el zoológico. Sí. Miren. Le quitan el colmillo que está aquí, por el marfil. Es un material tan apreciado, que vale más que la vida. de este animal y de las personas. Este se mata por este marfil que está acá. Pero miren la cuerda animal. Tan es así, que le quitan el marfil y dejan al animal vivo, sufriendo. Él puede agarrar fácilmente aquí, una infección. Se le paran las bocas y le dan la bacteria. Exactamente. ¿De qué bacteria han hablado ustedes? De malaria. Bueno, le va a dar neumonía. ¿Y si le dan neumonía a los animales? Claro que sí. A mí se me murió una monita. Esta mona que está acá se me murió de neumonía. Es uno de los casos que yo tuve aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? El comercio ilegal del marfil, que ya está ilegal, ya en unos países, pero todavía es el contrabando. O sea, que se hace de una manera ilegal, escondida de los guardias, de los policías, ¿no? El siguiente cuadro. Esta mona es una historia real. Me pasó a mí. Ella me llegó en estas condiciones desnutridas. Me llegó con piripiri. Ella no es la mamá de piripiri. A ella la compraron chiquitica. Igualmente fue huérfana. Después los mismos dueños, no conforme de tener un mono y de saber, porque sabían las condiciones que hacen para obtener un mono, agarran a piripiri, agarran a piripiri, y pagan 400 bolívares por este animal. ¡Ay! ¡Piri, piripiri! ¿Eso es que son los monos? Ellos son traviesas. Ellos son las. Pagaron 400 bolívares por este animal. ¿Qué hacemos? A piripiri ya le pusimos segundo nombre. Piripiri. ¿Piri, piripiri? Sí, porque... ¿Sofía traviesa? Demasiado. Bueno, esta monita, esta monita en mis manos solamente duró tres meses. ¡Aww! Pero sí, de aquí mejoró muchísimo. En sus manos se veía la tristeza que estaba en una jaula como tal loro. ¿Usted cree que justo que un mono que en su casa, su hábitat es una inmensidad y venga y esté sometida en una jaula como la del loro? Tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Ningún animal silvestre debería estar en una casa, en un hogar. Lo mío tampoco, pero lo que pasa es que a mí me han llegado monos y yo estoy luchando en estos momentos para hacer una fundación para reinsertar esos monos a su zona natural o a su área. Y aquí hay así para que se adapten porque aquí hay algo. Sí, y aquí hay monos araguatos porque no todos los animales se adaptan en una zona. Vemos, aquí hay muchos capuchinos, eventualmente araguatos, esos monos araguatos. ¿Ok? El caso de las corridas de toros. ¿Quién sabe de las corridas de toros? Yo. Entonces, entonces, ¡Gracias!